¿Qué pasa con el rival? Un grandísimo entrenador que estoy seguro de que le va a sacar el mayor rendimiento a este equipo durante la temporada, ¿no? Sus aspiraciones son, evidentemente, yo creo que estar entre los 5 o 6 primeros puestos y nosotros, pues, trabajar nuestras virtudes, seguir acentuándolas, seguir siendo un equipo sólido y buscar sus defectos, evidentemente, que también los tienen e intentar contrastarlo. Sí, es diferente, ¿no? Como tú bien dices, es raro jugar en sábado en reto y hay que acostumbrarse, al final hay que cambiar días de entreno, hay que adaptarse a los viajes, bueno, pero es parte de la primera división que tanto queríamos. Empezaremos luego el mes de noviembre, como tú bien dices, jugar muchos partidos intersemanales y, bueno, el calendario de este año es así, hay que adaptarse a que ya los horarios son en cualquier franja, es decir, que no hay esas franjas tan reducidas que había hace 4 o 5 años, que prácticamente solo se puede jugar el domingo por la mañana. Y, bueno, adaptarnos un poquito a eso y yo creo que nos viene bien también que el primer viaje ya sea adaptarse porque puede ser que, como tú dices, es tónica, normal durante la temporada. No, que sigamos en la misma línea, ¿no? Al final, yo creo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y para no estar todo el año repitiendo lo mismo, tal, el club, el objetivo que tiene es la permanencia, eso está clarísimo. Y primero, ahora mismo, lo que tenemos que encontrar es sensaciones de solidez, de un equipo hecho, de un equipo maduro y eso, a partir de ahí, nos dará la competitividad. Teniendo buena competitividad, llegar a los resultados. Si esos resultados se dan, a partir de ahí, mantener esa competitividad para que los resultados sigan y que sean respaldados, esos mismos resultados sean respaldados ya con mejor fútbol, con mejor juego, pero sobre todo ir creciendo a partir de la solidez, del trabajo, de ser un equipo fiable en las dos áreas, de ser un equipo trabajador en centro del campo, es decir, ir creciendo poco a poco. Creo que las sensaciones del otro día fueron muy buenas, refrendarlas, mejorar lo que creímos que podemos hacer mejor, seguir puliendo errores, que los hay, que ten en cuenta que al final es el segundo partido que hemos jugado con este equipo, con muchísimas incorporaciones, con muchísima gente que no ha venido, con lo cual, creo que lo he dicho por activador pasiva, que los tres o cuatro primeros partidos van a ser prácticamente de pretemporada, pero con puntos, e intentar sacar el mayor punto posible en esos tres o cuatro primeros partidos. ¡Gracias!